No que no No que no digas que de esta agua nunca beberé Decías que conmigo no ibas a volver Y ahora me pides, suplicas y ruegas que vuelva contigo A veces se gana, a veces se pierde A todos nos toca un poco de suerte Algunos regresan, otros no vuelven Mi cosa de amor está ya no resuelve A veces arriba, a veces abajo En todo se encuentra lo bueno y lo malo A veces se ríe, a veces se aprende a llorar No que no, no digas que de esta agua nunca beberé Decías que el amor no te podría vencer Y ahora me pides, suplicas y ruegas que no te perdone Creías que yo era tu juguete bebé Conmigo no funcionan esos cuentos, ya ves A veces es arriba, a veces es abajo Y a veces tú también acabas llorando No que no, no digas que de esta agua nunca beberé Decías que conmigo no ibas a volver Y ahora me pides, suplicas y ruegas que vuelva contigo No, no, no A veces se gana, a veces se pierde A todos nos toca un poco de suerte Algunos regresan, otros no vuelven Mi cosa de amor está ya no resuelve A veces arriba, a veces abajo En todo se encuentra lo bueno y lo malo A veces se ríe, a veces se aprende a llorar No que no, no digas que de esta agua nunca beberé Decías que el amor no te podría vencer Y ahora me pides, suplicas y ruegas que yo te perdone No digas que conmigo siempre quieres volver Todas tus mentiras, baby, ya me las sé Hay veces que se gana, hay veces que se pierde En cosas de amor es que ya no resuelves No que no, no digas que de esta agua nunca beberé Decías que conmigo no ibas a volver Y ahora me pides, suplicas y ruegas que vuelva contigo No, no, ya no Y ahora me pides, suplicas y ruegas que vuelva contigo No, ya no, ya no